¿Qué te hace decir que sí a este proyecto de grandes profesores? Yo creo que ser educador, ser profesor, tener esa pasión que te recorre por dentro, es lo que te hace ver que cualquier proyecto que realmente abogue por eso, vas a decir que sí. Y yo creo que la gente de grandes profesores, yo ya se lo dije hace un tiempo cuando me lo pidieron por primera vez, las fechas no habían coincidido hasta este año y por fin este año hemos sido capaces de encajarla y poder decir estoy aquí con vosotros. Entonces es un imprescindible el decir que sí, porque es educación, es pasión, es motivación y es ilusión. Todo junto al fin y al cabo es casi magia. Claro y encima el lema de este acto es ilusión. ¿Para ti la ilusión qué significa? ¿Qué es? Para mí la ilusión es conseguir hacer imposibles, para mí la ilusión es creer que esos imposibles pueden hacerse realidad. Tener gente que cree en ello, que son nuestros profesores y que tienen que ilusionar a nuestros chavales, yo lo considero imprescindible, porque al fin y al cabo estamos apostando por lo más valioso que tenemos, que es por nuestro futuro. Hablamos mucho de cambio climático, de sociedad, de política, pero si educamos bien tendremos eso del modo adecuado. Y si no educamos bien a nuestros chavales es imposible que consigamos esos cambios. Por tanto la educación serían los cimientos de la casa para conseguir todos esos cambios. Claro, porque hablando de educación, ¿cómo ves todo este proceso de sistema educativo? ¿Cómo no estás viendo? ¿Ves que necesitan cambios? ¿Cómo no ves? Veo que el sistema educativo intenta cambiar, poco a poco, mucho menos de lo que debería, sí. Que la maquinaria es lenta, sí. Que los paradigmas se acaban de destrozar y que a todo el mundo le da miedo y a nuestros políticos le da miedo el tomar una decisión que el día de mañana va a ser errónea, que no voy a haber tomado la decisión correcta, que hay varias posibilidades y no sé cuál es coger la buena. Con lo cual hay demasiados miedos y el miedo hace que no cambiemos y el miedo hace que nos quedemos donde estamos. Y como yo tengo más de un amigo que juega al póker y siempre me dice, Jorge, hay varias opciones y una es resubir la apuesta y otra es bajarse. Lo que nunca puedes hacer es dejar que el carro te lleve. Desgraciadamente en educación estamos en ese momento. El carro nos lleva y parece que estamos casi jugando al azar en ese momento. Lo que deberíamos hacer es clic. ¿Hacia dónde? Pues cada teoría va hacia un sitio distinto, pero todas abogan por lo mismo, que es conseguir que la gente disfrute con lo que hace, conseguir que la gente es ilusión. Y claro, me comentó una compañera que hace poco te vio en el 300 aniversario de la SAIE, que estuvisteis haciendo ahí un espectáculo, me comentó que fuisteis brillante. ¿Cómo te sentiste al dar ese espectáculo con tantos niños, tantos adolescentes en esa universidad? Bueno, dar una conferencia para 8.000 personas siempre es un privilegio y en mi caso yo tengo la suerte de que doy muchas conferencias con muchísima gente. Hoy aquí el tiempo es mucho más reducido y es mini, pero sí que pretendo que la gente se emocione y sí que pretendo decir gracias, porque yo me considero un privilegiado. Creo que para cualquier docente poder transmitir aquello que he aprendido a lo largo de los años y poderlo contar y hacer que la gente haga clic en su cabeza es todo un privilegio. Es lo que al fin y al cabo cualquier docente es a lo que aspiramos. Yo como docente, que estudié, que me puse de profesor, que di clases, realmente es a lo que aspiras, el conseguir hacer pequeños cambios en la gente para que se conviertan en grandes cambios a nivel global. Claro, porque encima tú cierras la ponencia y encima con ilusión es poder, si no recuerdo mal. ¿Qué nos puedes adelantar de esa ponencia? ¿Con qué se van a quedar los asistentes? Bueno, los asistentes se van a quedar con un mensaje, que es que si ponemos el foco donde nos interesa, podemos llegar a donde nos interesa. Podemos, pero si no lo ponemos en donde nos interesa, es imposible que lleguemos al sitio que nos interesa. ¿Queremos cambiar las cosas? Pues vamos a pensar en eso. No vamos a pensar en, es que el de al lado, es que esto, es que lo otro. Vamos a pensar en a dónde quiero ir y todo para adelante. Y ya para terminar, ¿qué proyectos tienes de cara hasta el 2020? ¿Dónde te vamos a poder ver? ¿En qué teatros? ¿Dónde te vamos a poder ver? Bueno, este 2020 me vais a ver mucho porque vamos a hacer una gira por todas las provincias de España y todas y cada una de ellas, menos creo que son dos, no vamos a pisar, todas las demás sí vamos a estar en ella. Vamos a estar un tiempo más largo en Madrid y en Barcelona porque la verdad siempre que venimos la acogida es maravillosa y creo que va a ser un proyecto, un año de proyectos único. Bueno, muchas gracias, mucha suerte y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a vosotros y esperamos veros de nuevo el año que viene. Gracias a todos. Gracias.